¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Te saludo a Kike Bravo y estas son las efemérides para hoy, 17 de octubre, aquí en el PBO Digital. Hoy es Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Esto se aprobó en las Naciones Unidas, como suele suceder con este tipo de festividades, en el año 1992. El Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza se celebra cada año los 17 de octubre, reconocido, como les reitero, en el año 92. Pero la primera celebración de dicho día tuvo lugar en París, Francia, en el año 1987, remontándonos unos años atrás, cuando más de 100.000 personas se reunieron en la Plaza de Trocadero para manifestarse a favor de los derechos humanos y la libertad en honor a las víctimas de la pobreza, el hambre, la violencia y el miedo. La convocatoria en esa oportunidad fue organizada por Joseph Wersinski, fundador del Movimiento Internacional ATD Cuarto Mundo. Un día como hoy, cae Al Capone. Uno de los gángsters más reconocidos significativos de la historia norteamericana. Cayó un día como hoy por evasión de impuestos. Al Capone, gángster estadounidense, es sentenciado a 11 años de prisión por evadir impuestos. Alfonso Gabriel Capone, nació en Brooklyn, un 17 de enero de 1899, falleció en Miami, Florida, un 25 de enero de 1947. Él cayó un día como hoy, en el año 1931. Él tenía este apelativo al cara cortada, al Scarface, porque tenía una cicatriz en su cara provocado por un corte de navaja. Famoso gángster de los 20 y 30 años en los que trabajó en la mafia con la venta ilegal de licores, nunca pudo ser detenido. Fue perseguido por el agente de la agencia de prohibición, Elio Ignés, y sus agentes incorruptibles, los intocables, hasta que, en un proceso y acusación, un día como hoy fue declarado culpable. En 5 de los 23 cargos y sentenciado a 11 años en una prisión federal. A estas horas de la mañana lo dejo con algo muy rico. Gánate uno de los vales de consumo de 100 soles que te regala PBO Digital y Derivaker. Disfruta de un super desayuno familiar con tu chicharroncito, con tu tamalito, huevito revuelto con salchicha de guacho, tu camotito y café para toda tu gente. En el Facebook de PBO Digital entra el enlace del sorteo de Delivaker y sigue las instrucciones. Ya lo sabes, ingresa al Facebook de PBO Digital, invita a tu familia. Delivaker, que rico. Volvemos aquí al PBO Digital con las FMI desde hoy, 17 de octubre. Un día como hoy, un violento terremoto azota el norte de Lima. Uno de los terremotos más significativos en la historia, digamos, del centro del país, de la capital. Esto pasó en el año 1966. El 17 de octubre de ese año, un violento terremoto azota el norte de Lima, siendo afectada las ciudades de Guacho, Guaura, Chancay y Puente Piedra. Se reportaron 101 muertos y más de 1500 heridos. La intensidad del sismo fue de 8,1 grados y afectó además Lima y Callao, siendo su epicentro la localidad de Guacho. Fue uno de los movimientos terremotos más destructivos en la capital peruana y que dejó muchas pérdidas humanas y materiales, como les cuento. Esto pasó un día como hoy, a las 4 y 41 de la tarde. Y según relato de la época, los limeños creyeron que en principio se trataba solo de un temblor fuerte y que tendría fin a la brevedad. Pero los acudones ocurrieron de manera interminable y con mucha más fuerza, lo que despertó el pánico total en la población por espacios de 45 segundos. En las efemérides musicales, un día como hoy, fallece Celio González. Otro de los grandes cantantes que nos dio la sonora matancera falleció un día como hoy. Celio Adán González Asensio, nació en Cuba un 29 de enero del año 1924, falleció en México un 17 de octubre del 2004. Destacado cantante cubano, conocido en el ambiente musical como el Satanás de Cuba. Su época más prodigiosa fue con la sonora matancera. Su época de oro empezó el 23 de mayo del año 56, cuando se integró a la orquesta, dirigida a la sazón en esa época por Rogelio Martínez. Fue cantante de planta de la orquesta en sustitución de Bienvenido Granda y Laíto Sureda. La primera canción que grabó fue el bolero rítmico Quémame los Ojos, su primer gran éxito. Y luego otros como Total, Amor sin Esperanza, No me Engañes Más y Besito de Coco. Un grande Celio González falleció un día como hoy. Estas fueron las efemérides para hoy, 17 de octubre aquí en el PBO Digital. Deja tus comentarios y comparte el video si es que te gustó. Chau. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.